Yo creo que de momento debería ser una cosa voluntaria, digamos. Yo creo que esa gente, mucha gente se conciencia de que las ha de emplear, pero eso de obligar ahora es un poco fuerte después de todo lo que han pasado. Sí, yo siento que ahorita como, o sea, las personas ya están, se vacunaron y todo eso, siento que ya es como menos riesgosa de por sí. Es más favorable que los pongan en los colegios, en los hospitales y todo eso. Ya eso de que lo usemos obligatorio siento que ya es muy subjetivo. Si nos queremos cuidar más o menos sobre enfermedades, sobre todo sobre el COVID. De forma obligatoria, si no es per tot, es un doi. O sigui, si només els ambulatoris clíniques es un doi, perquè autobús, 100 metros i tot això, els virus igualment, i per esquerre també. Ha de ser o per tot, o jo ho considero un doi. De la opinión de cada uno, o sea, yo creo que va muy bien. Ahora, pues que res, yo, tampoco veo una cosa tan necesaria. De momento, ahora, en un lugar tanqueados, pues sí, toda la precaución es buena, pero vamos. Eso ya, los públicos, hacen lo que te diuen una buena gana. Ellos volen que toban una cosa y la gente es públic, pero te lo troban una otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!